Bienvenidos a El Cavaliere. La marca Tommy Hilfiger siempre se ha distinguido por ofrecer productos de calidad, productos joviales, productos frescos que rompen con la rutina. Y bueno, quiero que nos acompañes a descubrir si Tommy, by Tommy Hilfiger, es una fragancia que cumple con esas expectativas. Así es amigos, aprovechando que estamos en este lugar, no queremos irnos sin antes probar lo que es Tommy, es una fragancia que se conoce por ser bastante juvenil, yo creo que va muy enfocada al público adolescente, joven. Como Tommy. Sí, así es, claro, la marca yo creo que está más que enfocada al público joven, entonces bueno, queremos probar Tommy, aprovechando que estamos en un día tan caluroso, yo creo que es una fragancia bastante fresca, bastante ideal para el uso diario, así que pues bueno, la traemos aquí para ustedes amigos. Bueno, ya ven la presentación en la que viene, yo creo que bastante viene guardadita. Tommy siempre está distinguido por líneas, colores bastante vivos, se dan cuenta también unos diseños que siempre evocan al dinamismo, algo alegre, algo que está siempre en constante movimiento y constante cambio, es la filosofía de Tommy, entonces pues vamos a ver esta fragancia que tiene ya varios años en el mercado y es de las favoritas, entonces vamos a comprobar. Ok. Ah, ya me llegó la ropa. Sí, la verdad, bueno, vamos a escuchar un poco, pero... Uf, muy, muy rica. La verdad es que me ha encantado. A mí también, me gustó muchísimo. ¿Qué te transmite? Frescura. Ok. O sea, lo primero que me da es una sensación de frescura, pero no tan... no sé, fresca, juvenil, pero no se me hace muy ideal, tal vez, repito, porque está enfocado a un público muy joven, para el gimnasio, para deporte, no. Exacto. Espérame, yo la veo un poquito más enfocada, juvenil, pero sí por si quieres ir a pasear con tus amigos, si quieres ir a la plaza, si quieres ir al cine, a comer con tus amigos, yo creo que es ideal, ¿no? Creo que no vas a tener otra fragancia si eres un joven, mejor, con mejor aroma que Tommy, la verdad es que está riquísima. Creo que coincido totalmente con lo que él acaba de decir, es una fragancia joven, si es una fragancia dinámica, una fragancia que transmite bastante energía jovial, pero no está enfocada, siendo yo, como para un uso tan casual como lo vimos tal vez en la fragancia anterior, que fue Sikiwan, que les voy a dejar el link en la parte de acá arriba. No, creo que no, creo que esa toalla lo lleve un poquito más allá. Es una frescura, pero yéndose más hacia la parte casual, hacia la parte inclusive. 100%. Para un joven, en algo informal, creo que queda excelente. Hasta tal vez, me podría atrever a decir que entre más joven sea, hasta para una ocasión más formal. Ok. Sin problemas, yo la veo para una persona de 25 años, sin problemas, hasta lo informal. Pero tal vez una persona tal vez de 12 a 15 años usarla, quedaría perfecto, para un poco más formal. Exacto, yo creo que es más, me voy a atrever a recomendarla. Si eres un joven, adolescente, que estás entrando a la adolescencia, juventud, y tal vez estás buscando una fragancia, tal vez quieres ya, yo no sé, salir con alguna chica. Algo especial. Sí, claro. Y quieres decir, no, me quiero comprar una fragancia porque quiero tener un día especial, te la puedo recomendar 100%. Sí. Me encantó. O sea, yo creo que seguro la chica en la que salgas te va a decir que sí. Te va a dar un cumplido, te va a dar un cumplido sí o sí, mínimo. La verdad es que sí. Ahora, hablando un poquito de la botella, la botella yo creo que también es algo importante mencionar, el frasco. Totalmente. Sí, realmente se me hace algo juvenil, no sé, me da esa sensación. Pero casual. Casual, claro, claro. Está muy bonita, la verdad tiene unos cortes bastante bonitos, el grabado no tiene nada especial, pero sí a los lados pues tiene grabado el tome en el cristal, sí se me hace, no sé, se siente frágil, tal vez que si se cae no creo que no va a soportar la caída, así se podría romper. La tapa pues la verdad es que bastante sencilla, el atomizador bastante también sencillo. Promedio, yo creo que sí, bastante enfocado a su público joven, repito, para un uso bastante cotidiano, bastante versátil la fragancia, la verdad es que está bastante bien. Ahorita vamos a hablar un poco de la evolución de la fragancia porque creo que vale la pena mencionar dos, tres cositas, pero antes de esto, la caja es exactamente igual que la botella, no es nada del otro mundo, tal vez incluso uno la podría ver y no impresiona, no nada, pero creo que por calidad de aroma la verdad es que bastante bien. Y lo que mencionaba sobre la evolución es que al inicio se sentía sumamente cítrica, se sentía obviamente bastante fresca, también esa pequeña sensación que pues obviamente para ese tipo de fragancias más juveniles, ese olor a limpio, ese olor a con un poquito jabonoso, está siempre presente, pero ahorita después de unos cuantos minutos que vamos grabando, así es, lo que perdura y lo que yo siento es como un dulce con un poquito de menta y es que efectivamente entre sus notas trae menta, menta y manzana y creo que eso es lo que predomina bastante bien, se siente como si fuera un pequeño caramelo mentolado, así yo lo siento, un caramelo como de manzana, muy rico, una sensación muy rica, creo que también la haría ideal, incluso hasta para ir a la escuela, para ir tal vez al bachillerato, para ir a la universidad, está súper bien, ¿por qué? Así como por una fragancia de diario, para ese momento que cuando uno va a la escuela, pues trata de no ir lo más fachudo posible, no, sino tratamos de ir bien vestidos, presentables, llegando a hacer algo, pero en un lugar cerrado, creo que queda muy bien, porque no se me hace nada invasiva, es una estela muy rica, también un poco discreta, no veo que proyecte tanto, está discreta, entonces creo que está muy bien para ese uso o para la oficina, también la veo yo bastante bien, no sé, ¿tú qué opinas? No, 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 la verdad es que 100% de acuerdo, es una fragancia nada invasiva, yo creo que su estela promedio es de unos un metro, dos metros probablemente, no creo que llegue a los dos metros, yo creo que sí, mucho menos, pero sí proyecta bastante bien, o sea, el aroma bastante presente, bastante rico, o sea, realmente yo creo que se adapta bastante bien a tu entorno, como bien dice Jeff, si estás en la escuela o en el trabajo, yo creo que no es nada invasiva a tu alrededor, se adapta bastante bien, aparte de que se aroma bastante rico, o sea, la verdad es bastante rico, ya repito, muy versátil, eso le da, pues claramente un plus bastante interesante de que la puedes portar cuando gustes, entonces yo creo que es bastante agradable de esta fragancia. Creo que es una fragancia que te va a traer cumplidos, definitivamente, a cualquier edad que la ocupes, te va a traer cumplidos, la verdad es que sí. Así es. Y bueno, recuerda, esta fragancia la puedes conseguir en el Cable de Shop, un precio muchísimo más bajo que en las tiendas departamentales, lo recomendamos ampliamente, yo, para mí esta es una recomendación sí o sí, para algo casual, de verdad está muy buena la fragancia. Así es, en tiendas departamentales esa fragancia en presentación de 100 mililitros, tiene un costo aproximado de entre $1,100, $1,300 pesos, la puedes encontrar, ya saben, en un caballero la pueden encontrar a un excelente precio, si quieres comprarla, adquirirla, te la recomiendo 100% y repito, para primer fragancia, no sé qué opinas, pero está excelente. Como para que vayas a la segura. Sí, 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 claro, esa sería una compra ciega si adquieres una primer fragancia. Y bueno, no te olvides de seguirnos, no te olvides, por favor, de darle click a ese botón de me gusta y a la campanita, porque tenemos más sorpresas para ustedes, y si les gusta que grabemos en estos lugares, por favor, déjanos saber en los comentarios, tenemos también nuestro set, pero bueno, si aquí se presta, por favor, díganos si les gusta o no. En lo personal, me agradezco bastante, está bastante bien, bastante bonito, y pues aprovechamos a aprovechar la breca de una vez, ya que estamos aquí. Claro, terminando de grabar, nos echamos un chocos. Ándale. Bueno, pues fue un gusto haber estado con ustedes, muchas gracias, mil venecianes. Hasta luego. Hasta luego.